Saludamos la presencia en esta ceremonia del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Excelentísima señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de El Salvador en el Perú, señora Idalia Menjíbar. Excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de Costa Rica en el Perú, señor Melvin Alfredo Saenz-Violay. Excelentísimo señor embajador extraordinario y plenipotenciario de Guatemala en el Perú, señor Gabriel Edgardo Aguilera Peralta. Excelentísima señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de Nicaragua en el Perú, señora Marcela María Pérez de Silva. Excelentísimo señor embajador de Venezuela en el Perú, señor Alexander Llanes. Representante de la embajada de Honduras en el Perú. Señores miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país, invitados, damas y caballeros. A continuación, el señor alcalde de Miraflores y los señores embajadores de Centroamérica van a presentar su saludo a la bandera del Perú. Se va a proceder a continuación a la develación del busto del prócer y presbítero José Matías Delgado, padre de la patria, héroe y prócer nacional y de la independencia de Centroamérica. A cargo de la excelentísima señora embajadora extraordinaria y plenipotenciaria del Salvador en el Perú, señora Idalia Menjíbar, acompañada por el doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Se va a proceder a continuación a la colocación de ofrendas florales ante el busto de José Matías Delgado. Ofrenda floral de la embajada del Salvador, presentada por la señora Idalia Menjíbar, embajadora del Salvador en el Perú. Muchas gracias. Este día es la culminación de una gestión muy importante para el gobierno de la República del Salvador, así como también para la embajada de la República del Salvador en Lima, Perú, para la comunidad de salvadoreños residentes en la hermosa ciudad de Lima. En esta oportunidad estamos cumpliendo con uno de los grandes objetivos y prioridades proyectados por el gobierno del Salvador, es decir, fomentando y fortaleciendo cada día los lazos de hermandad, amistad y cordialidad existentes entre la República del Salvador y la República del Perú. Especialmente con el gobierno municipal bajo la administración del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, quien nos ha proporcionado un lugar muy especial donde la comunidad de salvadoreños residentes en el Perú tendrá un espacio cultural en la Plaza Centroamérica dedicada para honrar la memoria del doctor José Matías Delgado, un gran personaje histórico y a la vez para fortalecer para fortalecer la identidad cultural de los salvadoreños. La develación del busto del distinguido y respetado prepítero y doctor José Matías Delgado en este parque Centroamérica es un justo reconocimiento y merecido homenaje por ser considerado el padre de la patria, héroe y prócer nacional y de la independencia de Centroamérica. Bueno, José Matías Delgado nos ha dejado un legado de libertad para las nuevas generaciones al haber sido uno de los principales protagonistas de la independencia de Centroamérica firmando el acta de independencia junto a Gavino Gainza, los padres Aguilares, José Simeón Cañas, Manuel José Arce y otros grandes de la historia como José Domingo Diegues, Mariano de Beltranena. Para terminar con esta breve semblanza, en mi calidad de embajadora de la República de El Salvador en Lima, Perú, esta ocasión es muy especial, es de suma importancia y motivo de gran satisfacción personal y profesional, ya que hemos visto, o sea, en mi conjunto con las personas que me rodean de la embajada, materializados esfuerzos, dedicación y sacrificios de muchas personas muy loables que han puesto de manifiesto su espíritu de servicio, colaboración y participación para culminar con mucho entusiasmo este proyecto cultural. Para finalizar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a todo el personal de la representación diplomática y consular bajo mi responsabilidad, especialmente al señor ministro consejero, licenciado Rómulo Edgardo Romero Galdámez, por haber facilitado la culminación del presente proyecto desde su etapa inicial hasta su culminación de la obra de arte en honor a nuestro prócer, presbítero doctor José Matías Delgado, en este hermoso parque de Centroamérica. Que Dios le bendiga y que Dios bendiga al Perú y bendiga a El Salvador y a todos los países de América. Gracias. Gracias.